Bueno, ya estamos en el programa que se llama Cabildo, desde esta esquina del tiempo que hacemos cada sábado junto a Pedro Piñones Díaz, nuestro escritor y poeta, orgullo de nuestra comuna de Cabildo, lo hacemos cada sábado con grandes invitados. Ya lo estamos acostumbrando a la presentación del libro, estuvimos presentando otros libros anteriormente, estamos conversando también, apoyando la cultura, haciendo un programa con mucho, mucho cariño para el mundo cultural acá en la provincia de Petronca, porque ya nos pasamos a la provincia porque estamos con el invitado, don Hugo Díaz, ex concejal de la comuna de Cabildo, que nos va a presentar un libro, una persona que conocemos hace mucho tiempo, y por supuesto, felices nosotros con Pedro de poder hacer la presentación de este libro. Pedro, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido a la radio. Un saludo a todos los amigos que ahora están en la sintonía, en este día sábado, en este programa Cabildo, desde la esquina del tiempo, un programa cultural, que hoy día lo vamos a nutrir muchísimo con este libro que ya lo presentaron en Valparaíso, y que se llama a los días del Carmen, cuatro hermanos contra la dictadura. La verdad es que en este libro están expresadas varias cosas que a nosotros nos gustan y que hemos hablado muchas veces en el programa, Hernán, la vida del campesino, de los mineros, recuerdos del pasado. Entonces, yo vuelvo a decir que este programa pretende ser una ventana abierta para que la cultura del pasado y del presente pase, y nosotros podamos ser capaces de traspasarla al futuro, porque un pueblo sin memoria no avanza, se queda estancado, y nosotros, la gracia de este programa, Hernán, eso, de recuperar la memoria histórica, la memoria cultural, las tradiciones. Yo creo, antes de que pase Hugo en la palabra, este es un libro, bien grueso, 46 páginas. ¿Ya? Es la historia de cuatro hermanos, Rubén, Sergio, Yugo, Díaz, Herman, que tienen una larga historia, digamos, como luchadores campesinos, luchadores antidictatoriales, y han recorrido por estas vicisitudes de la vida, gran parte del mundo, Hugo, fue parte de la reconstrucción o repuntación de la Central Única de Trabajadores, Sergio Lecostó, le gustó, tuvo que trabajar en la reorganización de los campesinos en el sur, en la provincia de Coquimbo, y Herman, que estuvo en Cuba y después estuvo en Nicaragua. Es un libro interesante que queremos que se presente, Hugo, para poder hablar por el libro. Perfecto. Andamos. Bienvenido, Hugo. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido a la radio. Gracias. Dale nomás, preséntanos tu libro, ¿de qué se trata? ¿Cuándo lo editaste? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, la verdad es que siempre tuvimos la inquietud nosotros por la historia que nos tocó vivir a partir del golpe de Estado del 76 hacia adelante, como dirigentes campesinos. Ya. Y tuvimos la inquietud de escribir y dejar algo escrito porque hay experiencias de detenciones, de conocimos la CNI y toda su mazmorra, todo el cuento de las torturas y todo eso que para algunos parece que fuera un mito y nosotros la vivimos en carne propia. Así es. Entonces, claro, entonces, en una oportunidad que yo estaba detenido me puse a escribir un poco para pasar el tiempo, porque estar preso y sin hacer nada se encuentran los días mucho más largos. Entonces escribí un poco y después, cuando salí de la detención me puse a trabajar nuevamente entusiasmado en la reconquista y la democracia y se quedaron por allí algunos escritos, mi hermano dejó otro poco por ahí, pero hasta que llegó una editora que se llama Carmen Avendaño Supercazón, ella en este momento está en México y ya ha escrito otros libros. Entonces con ella pudimos concretar, partimos antes de la pandemia escribiendo este libro, porque tiene muchos pasajes de la vida y somos cuatro los que contamos la historia de distintos puntos de vista y en distintos lugares que nos tocó asumir la clandestinidad en dictadura. Entonces con Rubén, Sergio, Hugo y Herman nos pusimos de acuerdo y empezamos a escribir este libro. Y la verdad es que pensábamos que esta cosa era escribirlo y no pensábamos en la cuestión económica y era reencontra, carísimo, más con la cuestión de la pandemia, que todo subió. Ah, claro. Entonces este libro, claro, subió, salía a reproducir unos 800 libros, algo de 5 millones y medio, y después cuando fuimos con el libro terminado ya costaba 8 millones y tanto. Había subido el doble, entonces lo demoramos, por eso que partimos el 18 y luego hace menos de un mes que lo lanzamos en Valparaíso con un público bastante bueno, diría yo, un público de lectura, de cultura, y que se vendieron bastantes libros. Bueno, entonces estamos preparando para el día 21 de octubre, fecha en que pensamos que va a estar de vuelta ya doña Carmen Avendaño, que es la editora del libro, que ella tiene una edición que se llama Moneda, edición en Moneda, y lo vamos a tirar en La Ligua, que estamos pensando que va a ser patrocinado por la municipalidad, ojalá, vamos a hablar con el amigo Víctor Donoso para que los pueda patrocinar este libro, también con Ignacio, que somos amigos, Ignacio Villalobos Petorca, y por supuesto Patricio Payares en La Ligua. Pero ya la organización que se hizo cargo fue la Biblioteca Municipal de La Ligua para hacer el lanzamiento en La Ligua, pero con Tuti. Eso significa que mucha gente, porque nosotros somos muy conocidos en la zona, más que en Valparaíso. Sí. Así que eso es lo que estamos tratando de poder concretar eso. Bueno, desde ya Hugo, cuenta con este medio de comunicación, humildemente, nuestro apoyo para ese lanzamiento. Te agradezco hermano, te agradezco, agradecido por eso. Así que, como te digo, el libro tiene muchos pasajes, y la verdad es que nosotros lo contamos en algunas, como Juan Chileno, en los momentos más difíciles uno a veces se ríe, porque es una parte también de capearle un poco al miedo, porque el miedo es inherente al ser humano, y todos sentimos miedo en situaciones difíciles. Sí. Pero uno con la talla y la broma, después la cuenta y pareciera que no era difícil, y estábamos jugando con la vida, porque al que caía detenido lo mataban, eso era real. Entonces, es un libro que tiene bastantes antecedentes, cómo se recompuso el movimiento campesino en dictadura, pero también cómo se recompuso el movimiento sindical en general. Yo estuve en la Federación Sindical Mundial, estoy encargado de América Latina, y también en la organización de coordinación de todas las organizaciones del campo en Latinoamérica, que se llama CLOP, y fui el presidente de ese. Entonces, tenemos muchas experiencias en distintos países, algunos estudios y cursos en la Unión Soviética, en Cuba, también Sergio, y todos tuvimos un recorrido bastante fuerte. Sin embargo, Herman, que es el menor de los diez hermanos, porque somos diez hermanos nosotros, cuatro somos los que escribimos el libro que estuvimos en clandestinidad, Herman fue miembro de las Fuerzas Armadas Cubanas, se fue 17 años, y luego asumió en la guerrilla contra la... digamos, luchando contra los contrarrevolucionarios, que eran pagados por Estados Unidos, por la frontera de Honduras y Costa Rica. Así que él mantiene una experiencia en la guerrilla de varios años, digamos, en la montaña. Ya. Y que es importante conocer todos esos pasajes que uno ni siquiera a veces se los imagina, porque nosotros estuvimos en Chile, entrábamos, salíamos, pero siempre en la clandestinidad, siempre con otros nombres, yo ni me acordaba que me llamaba Hugo Díaz. Oye, dame un segundo, Hugo, para decirle a los amigos que estamos en H Radio 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl en nuestra casa digital, y por supuesto en el programa Cabildo, desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Viñones. ¿Qué sientes, Pedro, escuchar el relato de tu gran amigo, Hugo Díaz, y presentando un libro donde va, obviamente, están narradas estas historias tremendas, que no le ocurrieron solamente a Hugo Díaz y a sus hermanos, sino que a miles de chilenos que sufrieron durante la dictadura? De verdad que, como dice Hugo Díaz, ellos son 10 hermanos. Pero yo quiero decirle a Hugo Díaz que el director de la radio son 17 hermanos. Sí, sí. 17 hermanos. 17. Mi mamá nunca le dijo que no a mi taita. Bueno, los días llegaron de... los días llegaron de Joaquín. Pero a mí me gustaría que Hugo Amneable estaba leyendo el libro, porque me llamó mucho el personaje, la abuela, la abuela Petronila. Y si podría explicar en dos palabras qué significa cuando usted habla de la posesión que ella tenía. Ah. Lo que pasa es que en la hacienda de Joaquín los campesinos los mandaban a vivir a un cerro donde iba a ir agua y cerca de... ahí tenían derecho a criar y hacían una casa y eso se llamaba posición. ¿Ya? Eso se llamaba una posición que era una casa que no se pagaba en plata pero había que pagar en trabajo. Había que poner un trabajador al fondo gratis para poder pagar el arriendo de esa posición donde ellos vivían. ¿Está bien, Pedro? No era gratis pero había que pagarlo con trabajo. No, nada era gratis porque había que cegar a Echona a cantidades de cuadras de tierra para poder pagar el arriendo donde vivían. Mira. Y ese tema de las posesiones lo conocimos acá en todo el país en realidad pero a mí me pareció que esta Petronila era una mujer muy fuerte muy valiente parece. Aparece como era el centro de la familia en ese momento. Así era era una era una matriarca de tomo y lomo y y tenía una idea que nunca nosotros la entendimos que ella permitía que se casaran sus hijas mujeres pero no los hombres y así murieron tres hermanos míos solterones que murieron de viejos y solteros y el único que se reveló y tuvo todos los hijos que no tuvieron ellos fue mi padre que era como del medio por ahí ya de todos los humanos mira oye Pedro te quiero pedir un favor si es posible si lo tienes a mano nomás si es que lo tienes a mano los audífonos para que te salga un poquito más fuerte la voz porque te le escucha más bajo a ti ya por favor ahí está bueno hay un tema técnico ahí que hay que resolver bueno Pedro tiene mucha voluntad con nosotros decirle a los amigos que nos encanta hacer este tipo de programas que estamos haciendo ya prácticamente más de un año este programa Cabildo desde la esquina del tiempo ¿qué te parece Hugo esta experiencia que estamos haciendo con 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 Pedro? oye mira yo siempre he mirado la creatividad de algunos medios de comunicación local y que son los que están más cerca de la gente porque un medio nacional no no es más escuchado que el que está en la propia comuna la gente se acostumbra porque los conoce a ustedes claro conoce quién está hablando quién es el dueño del medio de comunicación o de la radio entonces y creando esta cosa cultural bueno Pedro ha escrito varios libros ¿no? él es un hombre de escritura de lectura entonces me parece que hay que sacarle mucho provecho a Piñones en el sentido de que tú sabes que un país con cultura es distinto a un país que sea bajo de cultura así es y la cultura la música y la lectura es cultura además lo hacemos sin Hugo además lo hacemos sin financiamiento este programa no tiene financiamiento me entendí o no lo hacemos añeque con Pedro y eso es muy importante y le estamos dando visibilidad a muchísimas a muchísimos escritores poetas cantores estamos entregando estamos haciendo un aporte a la cultura y eso lo sentimos orgullosos nosotros con el Pedro acá en la radio de poder hoy día cuando a mí me dijo Pedro oye Hugo tiene que presentar un libro yo feliz pues padre feliz bueno ahí ya Pedro se puso los audífonos que bueno Pedro dale bueno los días pasaron por todas las y sufrieron todas las consecuencias digamos de la represión digamos eran jóvenes jóvenes digamos y cuando uno es joven es joven y la pasa mal más le aforan entonces era así pero bajaron un camino o sea todo eso que nos fue casualidad el hijo de Hugo tuviera una buena primera vez digamos un muchacho un poquito más de 20 años va de candidato y sale elegido al tiro como concejal elegido concejal y lo tuvimos acá en el programa en la radio claro ahora nos gustaría Hugo que nos habláramos un poquito de la confederación campesina ranquil perfecto yo recuerdo que mi mujer era la traductora de la confederación en este tiempo sí Pedro lo que pasa es que la confederación ranquil es antigua y fue eliminada por decreto en el gobierno militar de la dictadura entonces para poder recomponer el movimiento nosotros constituimos la misma ranquil pero con el nombre de confederación nacional campesina e indígena el surco campesino y ahí tu mujer estuvo de traductora nuestra en varias ocasiones entonces después que volvió la democracia volvió a llamarse ranquil pero en ese periodo difícil que el plan laboral no permitía mucho las organizaciones de trabajadores se paró con el nombre de surco campesino yo surco a nivel nacional fue la confederación más grande de todas en chile y yo estuve 12 años presidiendo esa confederación pasé por todos los cargos desde encargado juvenil hasta llegar a ser el presidente una confederación de muchas luchas las primeras tomas de carretera en sectores rurales por ahí por el año 85 86 la hacía la confederación el surco encabezado de dirigentes muy jóvenes muy buenos dirigentes ahí en el libro se cuenta que cuando los hijos de los campesinos del fondo iban creciendo los patrones le decían a los padres oye tu hijo ya está bueno para trabajar y se le gana que los niños estudiaron pero tiene que ver que tu papá quiso que sus hijos estudiaron y has dado porque además un dato anecdótico además pero importante porque dicen que todo en una familia comunista siempre sale un sacerdote claro que sí así es sí te escucho dile oye enchufaste el este no es cierto el audífono lo enchufaste el computador sí sí te he enchufado bueno oye bueno estamos en el programa cabildo desde esta esquina del tiempo por hd radio 88.13 en la provincia de Petorca y www.hradio.cl junto a Hugo Díaz ¿cómo se llama el libro Hugo? el libro se llama Los días del Carmen cuatro hermanos contra la dictadura Los días del Carmen ¿ya? perfecto cuatro hermanos contra la dictadura perfecto bueno pero tú tienes alguna gráfica de ese libro o alguna foto del libro porque me gustaría que después me la puedas enviar porque nosotros tenemos que subirla tenemos que subirla el audio el video y obviamente si tienes una foto del libro que te la haya mandado la editorial en algún lugar por ahí la podéis tener me la mandáis para yo subirla junto con esa imagen ponerla ahí en la publicación ¿vale? ningún problema muchachos yo te la envío vale yo te la envío vale el libro tiene muy buena fotografía oye lo que comentaba Pedro bueno antes en las familias ricas también se usaba que tenían que tener un abogado un cura un ingeniero ya la verdad es que en la familia nuestra tuvimos un cura menor que yo y me casó a mí por la iglesia católica ya un hermano menor y después se enamoró bueno era día no podía estar sin mujeres así que se casó y tiene hijos está casado está bien y también tenemos abogado en la familia mire como se van dando las cosas esta es una familia muy humilde pero el papá siempre tuvo la inquietud que nosotros teníamos que estudiar incluso en pésimas condiciones imagínate que venir del sector acá cerca de la cordillera al mineral más cerca que era la Batagua nosotros caminábamos 7 kilómetros de ida a la escuela y 7 de vuelta ni siquiera por camino de vehículo o sea por cruzar o por caminos donde pasaban los animales entonces y con eso después estar dime tú me tocó estar en el instituto de ciencias políticas en Moscú entonces si uno puede ser que hay cambios en la vida porque hay que los cambios los tiene que hacer uno también el destino lo hace uno o sea al final el destino lo hace uno Pedro voy contigo si el van van los relatos en este libro por por separado contando a mí otra historia los días de Carmen y me gustan las fotos porque son blanquinegras yo admiro la foto blanquinegras el Hugo contaba que en los primeros tiempos digamos ellos estaban en la casa de San Teo de una señora de edad de edad que lo despertaba una pieza ahí porque no tenían pata para cuidar entonces con la persecución y la represión tenían que cuidarse cuidarse mucho porque la historia fue de muchos chilenos por ejemplo el me gustaría que el Hugo hablara un poco cómo refundaron la central única de trabajadores perfecto mira primero nosotros formamos la coordinadora nacional sindical con una cantidad de sindicatos que venían del gremio textil de la construcción de los metalurgios que eran las organizaciones más más firmes y que tenían una connotación clara de izquierda la surco campesino y se formó la coordinadora que era ilegal y después ya en el periodo de de transición a la democracia ahí nosotros se formó legalmente la central unitaria de trabajadores porque antes había sido eliminar la central única de trabajadores que dirigía lotario bless después se forma la central unitaria y el primer presidente fue Manuel Busto un demócrita cristiano yo trabajé mucho con él era un gran luchador en ese tiempo todos estábamos contra Pinochet y no se notaba mucho las diferencias políticas parece que los intereses personales no corrían tanto porque después como que se anduvo desperfilando la cosa y empieza cada uno a tirar para su parcela y desgraciadamente eso retrasa el movimiento y lo debilita ya entonces se van dando ese tipo de situaciones pero cuando en dictadura recompusimos este movimiento sindical lo hacíamos con mucha fe con compañeros detenidos incluso compañeros muertos como Tucapel Jiménez por ejemplo que era del gremio del sector público así es entonces contra viento y marea nosotros igual seguíamos luchando y paramos el movimiento eso es la de ahí salió la CUT exactamente de ahí salió la CUT de la coordinadora nacional sindical ya perfecto que es la que es la única central que tenemos en nuestro país que yo fui crítico en el tiempo de hablamos del 2006 cuando fuimos nosotros armamos la coordinadora a nivel nacional la coordinadora de trabajadores contratistas fue muy crítico porque creo que la central CUT hace muchos años sobre todo cuando estuvo Armando Martínez se dejaron estar y no profundizaron en tiempos de democracia de vuelta a la democracia no profundizaron el movimiento sindical no lo fortalecieron y en la constitución aunque no nos guste del 80 está establecido que uno las personas se pueden sindicalizar ya y aún así teniendo en una constitución hecha en dictadura que se podían sindicalizar la central unitaria de trabajadores se quedaron atrás y no profundizaron en ese tema hoy día lamentablemente hoy día ni siquiera al 10% llegamos de trabajadores sindicalizados en nuestro país siendo que tuvimos prácticamente más de 20 años de democracia de la centro izquierda y eso ojalá que en algún momento se revierta porque creo que el movimiento sindical tiene que fortalecerse es la única manera que muchas veces los trabajadores consigan mejorar sus condiciones de trabajo pero efectivamente esperamos que hay muchas federaciones y hay muchas centrales ojalá un día se junten todas para hacer una organización central y que sea una organización fuerte al servicio de los trabajadores estaba mirando una foto acá Hugo Díaz Delgadito al lado de Carlitos Caceli Delgadito también Delgadito ¿cómo fue que se encuentro con Carlos Caceli? Mira lo que pasa es que Carlos Caceli siempre tuvo una postura social y ¿por qué no decirlo? Política es un hombre con una visión de izquierda recordemos que cuando que fue uno de los seleccionados chilenos que no le dio la mano a Pinochet cuando fue a saludar al equipo de la selección entonces nosotros para levantar un movimiento de una federación campesina en el sector de Ovalle llevamos a Caceli y jugó cinco minutos pero se despobló todo el campo compadre y toda la ciudad para ir a ver a Caceli y era una forma de juntar la gente Caceli era el gancho y en su auto nos los cobraba y se tomaba un tecito ahí con nosotros y se equipaba jugaba cinco minutos y después se había pero dejaba toda la gente ahí aprovechábamos de vender empanadas andros completos para poder juntar dinero para levantar el movimiento campesino en Chile así que siempre tuvimos relaciones incluso con la madre de Caceli la madre creo que fue torturada también o no así es ella mostraba o mostraba las cicatrices de los cigarros donde se lo apagaban en los pechitos mira imagínate siempre lo siempre lo hizo ella sí oye este libro fue ya fue editado o tiene que estar por ya para salir a la venta va a tener algún costo cuéntanos un poquito el libro se está vendiendo el libro ya se está vendiendo fue editado fue lanzado en Valparaíso como te decía y mira el costo de este libro nosotros estamos entiendo al puro costo porque como te decía la carestía de estas cosas en los libros vale 15 mil pesos 15 mil pesos vale el libro perfecto 15 mil pesos y donde lo encuentra la gente aquí en la provincia de Petorca en la casa de los días por ahora porque lo estamos entregando algunas lo pidió por ejemplo una librería de Ancud lo pidió otra librería del norte y está por allá pero aquí en la Ligua lo estamos vendiendo nosotros porque al entregarlo a la librería seguro que le van a subir el precio si oye ojo ojo yo te voy a buscar el cómo está vendiendo el libro el que tuvimos en la presentación del Guajardo cierto hay una página en internet donde tú puedes subir ese libro y poder venderlo porque hoy día para qué estamos con cosas hoy día la gente todo compra por internet entonces sería una buena posibilidad de vender libros a través de internet perfecto perfecto compañero voy a buscar la página y te lo voy a enviar ahí al whatsapp eso le agradezco perfecto hoy estamos en el programa cabildo desde esta esquina del tiempo junto a Pedro Piñón y nuestro invitado del día de hoy don Hugo Díaz que está presentando su libro los días del 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 Carmen del Carmen ahí está cuatro hermanos contra la dictadura ese es el nombre del libro que estamos presentando hoy día aquí en H Radio 88.3 en toda la provincia de Petorca www hradio punto cl junto a obviamente nuestro panelista estable don Pedro Piñones Díaz Pedro voy contigo lo que están escuchando más lejos de nuestras forteras locales el Carmen es una localidad de la comuna de La Ligua en la quinta receta el Hugo tuvo la chance importante invitado al Instituto de Ciencia Política de la Unión Soviética antes que se derrumbara ese proceso y nació la peristroica que la sacó adelante Micael Gorbacho así es era un proceso que ya no daba más entonces Gorbacho plantea el cambio de la situación y eso te digo harta consecuencia pero es importante digamos haber estado ahí en un momento perdido de la historia para haber escuchado de primera mano de qué se trataba eso de la peristroica yo no sé en esas reuniones estuvo también el Gorbacho o no no sé la verdad es que habían dificultades bastante fuertes en la UR cuando yo estuve yo estuve en tres oportunidades la última vez que fui fue en el 87 estábamos estudiando justamente el tema de la peristroica pero yo creo que la falta de renovación en sus cuadros dirigentes fue uno de los de los problemas que los llevó al fracaso fíjate hay personas poco menos que se quedan dormidos en la reunión cansados con los años y no hacían el recambio eso es real hay que reconocerlo aunque duela pero también que si venían dificultades del partido gobernante se fue alejando de la gente de la población de los trabajadores eso lo tenían que haber ido arreglando de a poco pero a mí me parece que tácticamente Mijail Gorbacho destapó la olla y había una presión tan fuerte que después no fue capaz de controlar la presión y se le fue de las manos esa es una teoría pero también hay algunos libros que he estado leyendo incluso por algunos escritores cubanos que dicen que fue una traición de Gorbacho ¿me entiendes? entonces hay distintas versiones lo concreto es que que los yanques no dispararon ninguna bala para echar abajo un poder tan grande pero yo me recuerdo yo me recuerdo haber visto la reportaje que hizo Bernardo de la Maza me acuerdo que fue a hacer un reportaje sobre la prehistórica y escribió un libro también y en ese momento yo me recuerdo que Gorbacho salió a pedir ayuda económica porque habían estaban con problemas de alimentación de problemas de alimentos si bien es cierto ellos eran poderosos militarmente pero tenían muchos problemas y él lo dijo le dijo Occidente le dijo que necesitaba plata para sobrevivir para poder sobrevivir los rusos y Occidente obviamente se aprovechó el momento y le dijo si ningún problema pero vamos al desarme nuclear y ahí se empezaron a negociar junto al ya fallecido también el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos que fueron ellos los que al final tomaron el acuerdo y al final terminaron con la con la Unión Soviética ¿qué tan cierto eso de que Rusia estaba con problemas serios de abastecimiento o de alimentos para la población? no te olvides que hay una crisis mundial una crisis económica a nivel mundial que afectaba sin duda también a los países del resto que tenían una connotación socialista eso es real pero hay que considerar que esos países helados todas sus casas pero sin ninguna excepción tienen que tener calefacción y todo tiene muchísimo más gasto que nosotros mucho más gasto tú salís al patio y te cae la nieve imagínate con la peladita que tenemos ahora todavía tengo el gorro ruso yo por ahí ¿sí? mira los poníamos para la nieve todavía lo tengo mira entonces por supuesto porque el cambio era bastante fuerte y por ahí empezaron algunas decepciones el alcalde de Moscú también Boris Yeltsin también empezó a presionar a Gorbachev también por un lado también porque al final después se va Gorbachev termina la Unión Soviética y toma el mando el de la primera hace el cambio de bandera incluso Boris Yeltsin así es así es baja la la famosa yo explico varias cosas ahí donde recorría que recorría algunas fábricas en plena periodo de la pelotróica te ha explicado eso en el libro ¿verdad? sí perfecto lo explica Sergio de su visión y lo explico yo también ya perfecto perfecto eso es eso es importante historia pura Pedro la que nos cuenta aquí nuestro amigo Hugo Díaz junto a sus hermanos en este libro historia pura de lo que ocurrió hace muchos años que yo siempre he dicho Pedro aquí que la gente a veces se olvida y piensa que las cosas que pasaron ayer no van a volver a pasar ahora ojo que todas las cosas muchas veces la historia se repite Pedro mira yo no cante a leer el libro con Pedro pero hay este libro que contiene mucha historia y una historia verdadera y real contada por personas que aún viven y aún luchan así es este libro ojalá lo compren píganlo léanlo analízenlo discútanlo porque es importante sale en una gran parte del libro sale la historia de esta provincia de Petorca salen todas las luchas campesinas la forma como se articularon los sindicatos después del del golpe de estado la CUT y tenía una inquietud porque hasta aquí en el libro yo no sé tú conociste Hugo a Clotario Bled en persona pero en persona estuve con él en un congreso de la de la central unitaria de trabajadores en punta de tralca y decir que Clotario Bled es un símbolo del movimiento sindical en nuestro o sea es el patriarca oye mira antes de de ir contigo Hugo la importancia de leer la historia lo que ha ocurrido antes lo que pasó en tu tiempo y que hay hay algo de lo que de los muchachos estos que viajaron a Moscú antes del golpe de estado y luego no pudieron regresar porque se había habido el golpe de estado y cerrar la frontera hay algo de eso en el libro también bueno yo lo cuento en una forma más personal porque mi ex pareja era una de las personas que se fue y le pidió el golpe de estado cuando iban en el avión por ahí en el desierto de Sahara sí sí entonces volvió a los muchos 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 años después cuando ya volvió la democracia porque no podían entrar y así quedaron algunos muchachos por allá y yo estuve reunido con ellos en alguna oportunidad que viajé a la UR y gente de Valle gente había los cavitanos parece también también estaba Villaloy estaba Cáceres que fueron a estudiar como tractoristas así es cuando llegaron los tractores rusos acá los asentamientos entonces ellos fueron como operadores a especializarse en la mecánica de esos tractores y los pilló el golpe llegando allá así es así es tuvieron que mamarse una buena cantidad de años imagínate eso está en la historia en la historia en este libro también Pedro qué te parece o sea es un libro demasiado interesante espero tener la oportunidad de tener algún 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 libro acá también en la radio hay mucho bueno si debo comprarlo lo compro pero hay muchos que me han regalado varios libros tenemos aquí vamos acumulando libros en este programa de la cultura Pedro yo te mando un libro con Pedro muchachito no te preocupes yo te recomiendo un libro estamos haciendo una pequeña biblioteca ahí con todos los libros que hemos estado presentando la historia que estaba contando recién hubo se trata de jóvenes chilenos que el presidente Allende los mandó a estudiar a Cuba Alemania y a la Unión Soviética a prepararse profesionalmente para seguir ahondando y trabajando mejor la tierra a través de la reforma agraria y de aquí de la provincia fueron 17 o 18 jóvenes mira que los pilló el golpe algunos unos que fueron un poquito antes ya estaban allá allá se enteraron del golpe y otros en el viaje ya entonces era difícil jóvenes jóvenes que no no entendían nada del idioma que se hablaba allá quedaron prácticamente cortados porque no había ninguna comunicación con Chile y los padres tampoco lo iban a llamar porque para no entrar en problema que una historia bien injusta que de eso se ha escrito muy poco hubo un reportaje en la televisión hace pocos años atrás sobre ese tema sin embargo digamos gente que se destacó una buena cantidad de jóvenes fueron a estudiar a Cuba medicina y después algunos cambiaron de educación para estudiar artes militares que se fueron a pelear a la guerra de liberación de Nicaragua y entre ellos ahí está Herman Herman Díaz Tatia que tiene las medallas de reconocimiento del ejército cubano y del ejército sandinista entonces es una historia que hay mucha historia mucha historia que es difícil digamos explicarla en pocas palabras por eso que cuando la presenten aquí caiendo vamos a ir a escuchar con alta atención porque por muchos años hay muchas cosas que se dicen acá cada hermano va contando cómo ellos vivían cómo hacen un relato a veces un poco diferente pero siempre digamos a los mismos aneles a la unidad familiar a la lucha sindical a la lucha política entonces hay toda una coherencia en este libro y sale una serie de pasajes por ejemplo de la unidad popular de la cosecha ininterrumpida de cómo se reparten las parteles y la reforma de la reforma agraria hay hasta historia por ejemplo no sé si uno podría en pocas palabras contarnos un poco cómo fue esto del reparto de la tierra la verdad es que la ley 16.640 de reforma agraria no no consideraba ni era superior la tierra en forma individual hacia los campesinos siempre se priorizaba la tierra en forma colectiva porque los campesinos podían unar unar fuerza y solamente se iban repartiendo partes de la ganancia que se les daba un salario que se llamaba estipendio entonces pero iban capitalizando tenían muchas herramientas muchos animales hasta que con el golpe militar viene un proceso de contrarreforma agraria y eso se hace simplemente que el banco del estado después que Pinochet le remató todas las maquinarias los tractores las trilladoras los animales la ganadería empezaron a ofrecerle crédito del banco del estado y de atrás una receptora amenazando que si no pagaban le remataban la parcela entonces le obligaban a vender la parcela entonces la entrega de tierra se hace con el gobierno de Pinochet en el Carmen fue el año 78 yo venía saliendo del servicio militar entonces se paraba un oficial de de ejército en el mesón adelante en la sede social y ponía la matralleta apuntando a los campesinos y nadie hablaba la gente temerosa y y pegaban hasta por si acaso entonces fue un reparto abusivo dejando incluso salió un decreto en 208 que a todo y decía textualmente todo aquella persona que haya luchado por la reforma agraria o que haya estado involucrada no tenía derecho en la tierra y así le pasó a Hernán Rodríguez un gran dirigente de cada zona yo sin tierra Sergio mi hermano también porque fue la revancha que hizo la la dictadura entonces pero para la entrega de parcela se hacía por por puntaje los puntajes te lo daban la cantidad de hijos los años viviendo en el mismo fundo o asentamiento después y adquiriendo una especie de puntaje mi papá lo favorecían los años y le favorecían la cantidad de hijos que tenía pero de los pocos aquí en el Carmen se entregaron 42 parcelas de los pocos yo creo que nos quedan más de 7 parcelas mi padre la conservó y se la entregó en vida a sus hijos a los 10 con escriturita en mano y separadito este lote suyo rifado en una bolsa nylon negra me acuerdo perfectamente porque dijo que no mi padre decía que no pasen por lo que yo pasé cuando me llegaban de los fundos y no tenía donde vivir y tenía que andar por el río a veces alojando o buscando una cabaña por ahí entonces nosotros vivimos todos los hermanos aquí en la parcela y todos tenemos casa en la parcela que es de reforma agraria y a propósito de eso mañana se celebra el día del campesino porque el día del campesino es el día que se promulgó la ley de reforma agraria en Chile el 28 de julio o sea hoy día está de aniversario pero se celebra mañana en San Esteban que nosotros vamos a viajar en una micro de acá porque la reforma agraria fue el desarrollo el proyecto más grande social que se hizo en la historia de Chile que era el regalo en la tierra a los que la trabajaban que hemos recordado y hicimos historia también Pedro te acuerdas que la reforma agraria comienza con el cardenal Silvio Enrique en los años 60 cuando concurre ante el papa y le dice oiga tenemos muchas tierras en el sur de Chile que nos pertenecen y debiésemos entregarse a los campesinos y era la idea era la idea que después fueron tomando los gobiernos políticos y obviamente la curia romana en esos años Hugo la curia romana no quería no quería que el cardenal regalara tierra de los curas y a la final el papa le dio la venia al cardenal Silvio Enrique para que comenzara esa entrega de tierra y por ahí se toman los políticos y hacen después esta famosa reforma agraria que comienza los primeros pasos en el gobierno de Frey Montalva en el año 64 cuando asume lo que tu dices es la pura verdad pero eso fue incentivado también porque la derecha sató con Alessandri palma de hacer una reforma agraria también que se llamó la reforma agraria del macetero era pequeñísima tierra pero era incentivado y el miedo que le daba a Kennedy que estaba de presidente en Estados Unidos la liberación de Cuba o sea la revolución cubana hace que hubiera reforma agraria en Chile y en otros países porque había una rebelión y la la revolución cubana es más de campesinos que de gente de la de la misma ciudad sí así es así es pero cardenal Silvio Enrique lo conocí en persona los ayudó mucho en la recomposición del movimiento campesino y era un campesino más opinando en las reuniones con poncho con sombrero un tremendo hombre y lo salvó la vida a varios porque ahí se formó la vicaría de la solidaridad así es cuando nosotros andábamos muy perseguidos que andábamos al pelo caer preso los metíamos a la catedral y ahí está la vicaría de la solidaridad y nos daban alimento y lo escondían ahí un tiempo así que el hombre ese es un tremendo cardenal así es Pedro voy contigo entre ellos yo a mí me salvó la vicaría también con el relato que están haciendo ustedes yo recuerdo otro dato histórico en tal que había un obispo de apellido de Arraín ya en el año 65 él dijo toda la tierra tenía mucha tierra de iglesia en el sur toda la tierra pasa a los que trabajan y se la entregó a los campesinos así es el primer paso después viene la reforma agraria de Eduardo que afectúa con la llegada del gobierno de Allende a poder de la gente que verdaderamente trabajaba en la tierra así es pero que bueno mira nos quedan dos o tres minutitos quiero agradecerte Hugo por estar con nosotros en este programa que es un programa como decíamos al principio lo hacemos con mucho cariño sobre todo cuando se trata de la cultura se trata de la historia en ese pasado que que a veces nosotros tratamos los más viejos de hacerle entender a los jóvenes que fue un pasado muy muy carente de cosas materiales muy carente de cosas materiales de lo que tú narras de irte a patas a siete kilómetros y hoy día los niños se los van a dejar en auto afuera del colegio entonces el mundo cambió pero radicalmente pero no podemos olvidar la historia no podemos olvidar el sacrificio y te hicieron mucha gente por eso que se plasma en un libro como el libro que tú nos acabas de presentar acá en Cabildo en este programa cuenta con nosotros para ese lanzamiento de Se Hacer en la Ligua para ir a apoyarte en esa en esa ya me imagino una ceremonia oficial que se va a hacer ahí en el mes de octubre nos dijiste ¿no es cierto? el 21 de octubre perfecto perfecto me parece muy bien así que gracias por compartir con nosotros tu última apreciación hubo yo esto poco que queda quiero darte las gracias hermano quiero agradecer a tu medio de comunicación también a Pedro por supuesto que lo hizo este contacto pero con Pedro llevamos tantas luchas juntos que no tenemos memoria para contarlas todas pero cuentan las buenas o malas que se pueden contar no más no que cuando estamos solo contamos las malas pero no el público oye muy agradecido chiquillos y nos vamos a invitar al lanzamiento del libro el 21 de octubre perfecto y no me puedo oír sin decir que este momento que estamos viviendo histórico el 4 de de septiembre habrá un plebiscito un plebiscito donde sabemos que las injusticias por el agua los cuatro los seis dueños de todo el mar chileno todas esas cosas se tienen que terminar y la gente tiene que ir a votar el apruebo porque es una cosa histórica el pueblo lo dijo una nueva constitución ya hay que asumir con responsabilidad el estallido social como se dio y que cambió todo Chile digamos cambió el escenario político y tenemos que ir todos a ponerle el hombro a esa gran tarea si y además es un voto un voto obligatorio por si acaso a la gente pero voy contigo ahora es obligatorio muchas gracias Hugo la verdad que me he encantado de escucharte de contar de primera mano una pequeña parte de la historia que cuentan ustedes en este libro así que cuando lo presenten ahí en la libro y ojalá que también en Cabildo vamos a estar ahí nosotros para sacar más relatos porque hay muchos datos históricos y que a nosotros nos hacen falta en nada para cumplir la mesa de acumular la historia para samasarla a una cápsula del tiempo así es así es así que muchas gracias si esténme en un segundo estuvimos con el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo junto a Pedro Piñones Díaz nuestro escritor y poeta como cada sábado y también un gran gran invitado don Hugo Díaz que nos presentó su libro nos reencontramos el próximo sábado por la misma señal en el mismo canal gracias por acompañarnos chau chau